Desnúdate mujer Si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Por qué me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Si ya se acabó Si ya se acabó La familia Terminó Ya te quite la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy vibrando todo Estoy palidecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnúdate Y un poco asustado de ti Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor, mujer Desnúdate, mujer Así te quiero ver Mamita, tú no me ves que yo estoy vibrando Cada vez que yo te viro Desnúdate, mujer Así te quiero ver Ay, desnúdate, desnúdate, mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate, mujer Desnúdate, así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres Pero, mamita, ya te encontré Te busqué, ay, te busqué Y te encontré Se fue Desnúdate, mujer Así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate, mujer Así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate, mujer Así te quiero ver Desnúdate, mujer Estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando No, 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 no Chau, yo, 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 yo Chau, yo, 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 yo Habit Bye Gracias.